Como bien saben, ayer tuvimos conocimiento del acto salvaje que se produjo en el acantilado de Calacocón dentro del Parque Natural de Cablanque. Apareció un graffiti en un espacio protegido, lo que sin duda es merecedor de nuestra repulsa más absoluta de todo el equipo de gobierno. Y por eso queríamos compartir con todos ustedes que desde el área de patrimonio arqueológico hemos dado las instrucciones oportunas para que la asesoría jurídica interponga la correspondiente denuncia municipal ante la Fiscalía. ¿Por qué? Porque entendemos y tenemos muy claro que esta actuación supone un grave atentado contra el patrimonio geológico del Parque Natural de Cablanque al tiempo que nos gustaría aprovechar esta comparecencia para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía que por favor colaboren con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que entre todos podamos identificar a los autores de este acto indescriptible.